¡Hola! ¿Cómo está esa gente bella? ¿Y cómo está mi gente? Gente bella, gente que está dispuesta a dar lo mejor de lo mejor. Seamos felices, mire, a pesar de las circunstancias que nosotros tengamos, que nada ni nadie nos quite nuestra sonrisa, que es el mejor regalo que podemos tener o es el mejor regalo que podemos brindarle a cualquier persona. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Unas ricas empanadas de pan. ¿Qué vamos a necesitar? Pan. Pan de sándwiches. Este le dicen pan de molde también. Lo vamos a rellenar con queso, quesito rallado, cualquier queso que tú tengas. Siempre digo, trate nunca la mejor manera. Aquí tengo dos. Vamos a empezar a aplastarlo, a machucarlo. Miren, machucadito. Y después le vamos a quitar las punticas. Lo más machucadito que ustedes puedan. Yo tengo un rodillo, pero lo quiero hacer así porque puede ser que existan muchas personas que no tengan rodillo y yo no quiero que nadie se me coiba, que nadie diga, no, yo no tengo esto, yo no lo voy a hacer. No, señor. Mamá, mamá, lo que quiero es brindarte a ti, a ti mujer, una herramienta de tu banco, una herramienta que te pueda servir a ti, que quizás puedas trabajar con ellos. Les digo que es lo que yo les quiero brindar a ustedes. Se cayó todo. Vamos a cortarle las punticas. Entonces, de ver de que existen unas y otras personas que buscan criticar o decir que si es cierto que el otro, no, no importa. A mí lo que me importa es esa persona que está ahí mirándome, esa persona que está ahí pendiente en las cosas que mamá Neida pueda hacer y que ella va a agarrarla como una herramienta para ella, para el sustento de ella, para el sustento de su familia. Yo lo que quiero es aportar un granito de harina a todas esas mujeres que quizás son como yo, que estamos en otro país y no encontramos qué hacer. No encontramos qué hacer porque no nos dan trabajo, porque no conseguimos un trabajo. Entonces, estas herramientas te las brindo para que tú puedas hacer algo. Ok, las tenemos bien aplastaditas, vamos a buscar algo redondo, esto es muy grande, algo esto entonces, para picarlo. Si es filoso, mejor. O sea, que puede ser algo con una lata, algo que tenga filoso. Si no, lo haces así con lo que haces, con el cuchillo, lo pico y ya. Con cuidadito, para que no se nos vaya a dañar. Aquí está. Vamos a hacer la otra también. La vamos a hacer frita o si no, en el horno. Voy a hacer una frita y otra en el horno, para que ustedes puedan observar. Mucho, algunos dicen que hago muchas cosas de frita. Miren, mi gente, hay muchas personas que, que lo que hacemos es eso. O hay muchas personas que simplemente no tenemos un horno. Entonces, voy a dejar esa frita, por eso no. Ok, ya tenemos nuestras dos laminitas de pan, vamos a agregarle queso, lo puedes hacer con carne molida también. Le agregamos el quesito. Esto es fácil, demasiado fácil y sencillo y sobre todo práctico, que también para nuestros chiquiticos le sirve. Miren, las pegamos así y ya las vamos a acomodar. También está de la otra forma, que tú puedes poner una lámina arriba de la otra y vamos a pegarla. Y ya se pega muy fácil, tú te ayudas con el cuchillo o con el tenedor. Lo haces de los dos lados. Y con la manita. Y nos va a quedar así, ¿no? Mira, algo sencillo, algo práctico. Mira, aquí la tengo. La vamos a hacer así con la manita. Voy a freírla y voy a poner una en el horno, así que ya nos vemos, mi amor. Miren, mi gente, aquí tenemos estas dos ricas empanaditas. Esta es la que tenemos en horneadita, que todo bien está lista y esta es la frita. Con un marico café empanaditas de pan. Así te invito para que lo hagas en tu casita y a comer ceviche. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!